Señoras y señores, con todos ustedes, Dalma Maradona. Felicitaciones y bienvenida a Córdoba, que dentro de muy poco tiempo vas a estar acá. Ay, sí, estoy re contenta. No conozco, así que tienes un montón de ganas de ir. Claro, y encima, no solamente en Córdoba Capital, sino en Villa Carlos Paz. Así es. Bueno, muy bien. Alma, contame un poco cuál es este, qué propone, ¿no es cierto?, la Hija de Dios. Este es como una especie de test y un ensayo, una reflexión, una catársica, ¿sí? Con el público, sobre experiencias propias, seguramente con relación a tu familia. Sí, en realidad es un poco, es mi visión de mi vida y obviamente de donde mi vida entra en mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi hermana y todo lo que tiene que ver con cómo viví yo desde que nací hasta mis 25 años. Y obviamente es como, se puede decir que es como una tesis en donde se explica por qué para mí, mi papá, no es Dios, digamos. No se sabe qué hace a muchos que estén en desacuerdo, ¿no? Claro, exactamente. Sí, y justo leyendo, ¿no es cierto?, un poco de tu vida, un año antes de tu nacimiento, una publicación afirmó de que tu papá era más famoso que Jesús, era lo que se decía. Digo, naciste en una familia en que tu papá ya era considerado un dios desde el momento que vos mismo llegaste a este mundo. Sí, la verdad que sí, eso es muy loco y cuando yo lo leí pensé que era una exageración de la directora y me mostró las publicaciones en ese momento y no lo podemos creer. Y como esas cosas son un montón, hay un montón de esas cosas de las cuales yo me río en la obra, pero son reales, digamos. Y cómo llevaste, digo, esto seguramente lo vas a explicar en la obra, pero de alguna forma un adelanto a lo que la gente va a poder escuchar. ¿Cómo llevaste esta? ¿Fue una carga, no es cierto? ¿O lo pudiste de alguna forma naturalizar con el paso de los años? No, bueno, yo al principio sentía que no tenía ganas de compartir a mi papá con tanta gente, pero lo que me pasó fue que a medida que fui creciendo me fui dando cuenta que la gente lo quería a mi papá y se preocupaba por él desde el amor y, por ejemplo, cuando él estuvo internado hubo gente que rezó por él sin ni siquiera haberlo visto personalmente, entonces para mí compartir con ellos esto es una forma de agradecerles todo lo que me quisieron por mi papá siempre y es un poco. No, y aparte no solamente de una cosa que pasa en Argentina, sino rompiendo fronteras en América y en Europa, es decir, en cualquier parte del mundo vas y sos la hija de Diego Maradona, nada más y nada menos. Sí, eso es una respuesta, la verdad que sí. Igual yo digo que tengo la suerte de que si yo salgo de Argentina no me conoce nadie, en cambio él no tiene esa suerte y no sabe lo que es ir a algún lugar sin que lo reconozcan, así que debe ser bastante difícil. Ahora está bueno que de parte tuya y de tu hermana, digo, siempre mantuvieron la humildad, la sencillez y eso es bueno porque, digo, cualquier persona en tu lugar podría tener otro tipo de actitud frente a la gente, ¿no? Y la verdad que yo soy muy agradecida, de verdad, en los momentos que, tanto en los que estuvo bien mi papá como la gente se acercó, también en los que estuvo mal, la gente fue muy generosa, realmente había gente que cuando él estaba internada no dormía, que se quedaban en la puerta esperando a qué mejorara, la verdad que yo soy muy, o sea, yo nunca me voy a olvidar de eso y soy muy agradecida con esa gente y tanto como con la gente que quiere que le pasa bien y me parece que mi forma de agradecerle a ellos es compartir un poco de la intimidad que no se conoce tanto, o sea, que se conocen tantas cosas y es como mi misión de mi papá. ¿De alguna forma debe hacer público esa reunión de amigos en que vos seguramente contás anécdotas de lo que pasa en tu familia y que debe entretener mucho...? Sí, está un poco más armado, la verdad, y mucha gente puede pensar que es como un monólogo o como un stand-up y la verdad que no, es como más en forma de obra de teatro y no hay interacción con la gente, si bien la gente tiene su opinión formada todo el tiempo, está hecho como obra de teatro, digamos, no es que interactúa en eso. Y aparte muchos hijos de artista pasa de que de alguna forma se quieren despegar del apellido de su padre y vos no, con esto creo que lo querés mostrar con mucho orgullo y agradecimiento, como decías recién. Sí, la verdad que sí, y porque la verdad es que también siento que ponerme en contra de mi apellido hubiese sido lo peor que podría haber hecho porque, como no ponerme en contra, sino querer sobrepasar con mi trabajo mi apellido es imposible. Cuando entendí eso, la empiezo a pasar mucho mejor y entiendo que puedo ser Dalma Maradona y ser actriz al mismo tiempo y la verdad es que la paso mucho mejor de lo que entendí eso. Así es. Dalma, contame, ¿tus viejos te ayudaron en hacer esta catarsis o fue tuya? No, no, tanto mi papá como mi mamá no sabían ninguno de los dos, absolutamente nada, ni en mi grupo, ni en las imágenes, ni nada, hasta el día del estreno, porque fue una elección de esos dos de verlas juntos ese día. Y confiaron plenamente en la directora y en mí y se enteraron ese día. Si bien obviamente son partícipes de casi todas las anécdotas que cuento, no sabían qué era lo que iba y qué era lo que no iba. Claro, y la mayoría de las anécdotas son contadas de tu posición como hija, ¿no es cierto? Por supuesto. También está bueno aclarar que Mariano, que es el chico que me acompaña, Mariana Vicain, vendría a ser como el operador que pasa los videos y vendría a tener como la voz de los fanáticos de papá. Al principio no se nota mucho, pero después cada vez más empieza como a discernir con mi opinión, digamos. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, justamente, a modo de anécdota te lo cuento, el sábado recordábamos con Jimena Cirulic esa experiencia tan linda que fue cuando tu papá se encontró con Rodrigo allá en Cuba. Sí. Digo, esas cosas vienen incluidas un poco, ¿no es cierto?, en este espectáculo. En realidad, el encuentro de mi papá con Rodrigo no está en el espectáculo en sí, porque yo no estaba. Ah, bien. Si bien mi papá me lo contó, me parecía que era como una cosa como de ellos dos, que yo no tenía nada que ver en esa linda, pero sí, por supuesto, hay una foto de Rodrigo y está un pedacito de la canción que hizo mi papá, porque para mí es una de las mejores y porque tuve la oportunidad de conocerlo y lo adoré. Y se portó tan bien y fue tan divino con nosotras, con mi hermana y conmigo y con toda mi familia que, la verdad, lo nombro más que nada por una cuestión de cariño y porque la conocí. Bien, así es. Sí, debe ser muy lindo y debe ser, de alguna forma, también en agradecimiento a los artistas y a las figuras que escribieron a tu viejo, que le escribieron temas como pasó con los pidojos, con Rodrigo y con tantos otros que, de alguna forma, es como que alaban a tu propio papá. Digo, es un orgullo, ¿no? Sí, la verdad que es muy loco escuchar igual una canción que se recibe a mi papá, porque no, digo, la gente no está como muy acostumbrada a que le pase eso. Claro. Es más, es la... Antes es de la buena onda, es del amor, es de la admiración, es de lo que la fija, que era jugar al fútbol y que la fija bastante bien, así que yo creo que las canciones tienen que dar más que nada con eso. Digo, es muy loco la persona que está todo el día con vos en tu propia casa, sale afuera y es la gran figura a nivel mundial. Sí, la verdad que es muy loco, la verdad que sí. Así es. Bueno, entonces vamos a estar todos prendidos el viernes 5 de octubre, el sábado 6 de octubre, pero en Carlos Paz, y después el domingo nuevamente retornadas acá a Córdoba. Así es. Bueno, Dalma, entonces te vamos a dar la bienvenida desde acá de 362. Bueno, y te queremos haciendo temporada acá en Carlos Paz, alguna vez. Me encantaría, me encantaría. Hay una posibilidad, todavía no lo decidimos, pero me encantaría. Nunca hice temporada en Carlos Paz y me encantaría, la verdad. Bueno, me parece perfecto. Bueno, si te lo propones, seguramente te va a suceder. Muchas gracias, Dalma, y te mandamos un abrazo grande y te vamos a recibir con los brazos abiertos acá en Córdoba. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Chau.